En otras noticias, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de Michoacán ha asegurado que los precios de las piezas del pan blanco y pan dulce pues no experimentarán hasta ahora un incremento al público en corto plazo. Su dirigente, Oliverio Cruz Gutiérrez, afirma que si bien en las recientes semanas se ha presentado un encarecimiento de los productos básicos en el país agravado por el insuficiente repunte del salario mínimo autorizado a inicios del 2018, no se prevé que el pan tradicional pueda verse afectado. El presidente de la citada Cámara también dijo que las empresas del ramo en Michoacán privilegiarán mantener los precios vigentes en tanto las condiciones así se los permitan.